Por primera vez en dos meses las campanas de las iglesias en Siria vuelven a sonar y los felegreses asistieron a las misas del domingo en medio de extremas medidas cautelares y preventivas de la COVID-19. En los sermones que no excedieron de 10 minutos se destacó el éxito de las medidas tempranas adoptadas por el gobierno en contener la pandemia y se hizo un llamado a cumplir con las normas de salud. Los asistentes oraron por toda la humanidad y desearon salud para el ejército y el pueblo de Siria. Gracias por ver el video.